muy buenas a todos chicos bienvenidos de nuevo a su canal soy colgamer y test estamos en un nuevo vídeo de fortnite chicos tenemos la nueva actualización ya en el juego literalmente reconoce que teníamos ahora en actividad ya tenemos todo lo nuevo tenemos nuevas skins tenemos nueva información nuevas cositas nuevas armas así que todo esto se los estaré trayendo en este vídeo vale disculparme chicos porque ustedes saben que tuve una molestia en un diente vale se me partió un diente y tuve que asistir de urgencia me hicieron una reparación temporal mientras el 7 de julio que tengo nuevamente cita con el especialista para la reparación total y ya la reparación plena vale no sé si me habían de pronto un poquito hinchado realmente aún me duele un poco pero pues dije no tengo que grabar vídeo listo y recordarles chicos que hoy en la noche cierra el sorteo del pase batalla listo así que mañana anunciar el ganador muy atentos a mis redes sociales mis redes sociales en la descripción del vídeo y segundo recuerden que tenemos sorteo activo de 2000 pavos valentes para que lo tengan presente si quieren ganar skin si quieren ganar así como están viendo aquí en el vídeo obviamente estar usando el código colgamer y en la tienda de fortnite listo y chicos vamos a pasar con toda la información que tenemos porque está bastante bastante cargadito el vídeo de hoy así que vamos a ver toda 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 esta información vale bueno chicos principalmente vamos a ver el mapa el mapa no ha sufrido cambios literalmente o sea no hay ninguna zona nueva no hay de momento que se haya destruido alguna zona como se tenía que se destruyera ojalá castillo coral pero nada que tenemos destrucción de ninguna zona vamos a ver conforme avanzando la temporada bueno este sería el mapa que tenemos para la actualización 17.10 ok novedades que tenemos del parche 17.10 chicos tenemos que se podrá entrar en la nave nodriza vale o sea digamos que ya vamos a ser abducidos por unos ovnis que ya les voy a enseñar cómo funcionan y podemos entrar en la nave digamos que hacer una especie como de proceso y al final seremos recompensados con bastante botín vale entonces pues para que lo tengan en cuenta comienza el evento de verano cósmico vale ya lo tenemos disponible chicos lo que ustedes encuentren principalmente al entrar al juego es el evento de verano cósmico así que les voy a demostrar también cómo funciona el evento de verano cósmico se añadieron los objetos de tanos al juego vale por ahí diferentes gameplays yo no lo traje porque realmente digamos que me molestó el tema de la skin porque chicos se supone que tanos es un titán y según la película es gigante es mucho más grande que un ser humano y por lo que vi no se los quise traer porque me molestó es una skin muy pequeña y se parece un muñequito literalmente se hace como un muñeco no me gustó se reinician los puntos de subión de arena así que chicos que los que quieren competir los que son competitivos hoy tienen que empezar a subir puntos de arena porque se reiniciaron los puntos de arena ok para que lo tengan en cuenta al final recuerden que les dejo las skins que van a llegar nuevas los cosméticos así que quédense hasta el final del vídeo ok por otro lado chicos ya han sido añadidas las misiones épicas las misiones legendarias de obviamente semanales vale la semana 3 4 5 y 6 ok significa que yo creo que hasta la semana 5 podremos en la nueva actualización así que vamos a estar muy presentes y fuera de eso recordarles que los desafíos a partir ya de esta semana número 3 van a estar lanzados el día jueves vale no como las dos semanas anteriores que fueron lanzados el martes sino van a ser lanzados el día jueves ok para que tengan en cuenta el día mañana el día de miércoles tendrá nuevamente su vídeo y toda la guía y el día jueves tendrán los desafíos que son hace un poquito de ubicación completándolos en el canal listo para que eso lo tengan presente chicos tenemos un desafío bastante interesante el cual dice que asiste al espectáculo de easy life en el o2 en el modo creativo vale entonces chicos y nos darían como una especie de musiquita como pueden ver acá entonces chicos la verdad no sé en qué momento será este evento hay que tenerlo en cuenta pero creería que puede ser este fin de semana aunque de momento no no tengo ninguna confirmación de eso no quiero hablar mucho porque no sé cómo funciona este tema si ustedes ya saben por favor en la cajita de comentarios para los demás y para mí porque del momento no sé cómo será ese espectáculo de easy life así que vamos a ver cómo funciona no antes de ir a ver todo lo de verano cósmico antes de ir a ver cómo funciona el tema de las naves tenemos supuestamente objetos nuevos chicos pero de momento yo no entrado al juego no lo he podido confirmar si apenas estoy grabando este vídeo y quería que ustedes me confirmen o si ya saben pero de momento pues no yo no lo tengo confirmado vale tenemos un objeto que se llama vaquizador vale digamos que así aparecen los archivos y dice que es un traje que otorga propiedades vacunas como la capacidad de rodar colina abajo saltar por acantilados y la inmunidad al fuego ya sabes lo típico que hacen las vacas y como no que lo típico que hacen las vacas así que no sé si este traje chicos es como un dispositivo que tú lo activas y te como que te convierte en vaca algo así no sé hay que probarlo y me parece bastante bastante divertido bueno por otro lado también tenemos la nueva arma mítica pistola de rayos de sic y cortecitos variante mítica de la pistola de rayos de quimera es una pistola mítica de momento no sé chicos dónde está obviamente ubicada hay que encontrarla sí y nos ofrece daño a jugador 12 o sea hace mucho más la otra si a 9 está hace 12 también el cargador ilimitado cadencia disparó 15 tiene la mayor cadencia porque es un láser prácticamente sí y tiempo de recarga de 1,75 listo ya creo que esta pistolita puede dar mucho de qué hablar porque si no más la pistola de quimera era bastante chetada digamos que para darle a las naves para alguien que esté muy lejos esto tiene más daño listo y significa que el hecho de que la sic o sea digamos que la pistola sic sea mejor que la de quimera implica que los quimera o digamos son las tropas básicas de los aliens listo y mientras que la sic ya son unidades de élite que significa que pues obviamente los sic o sea la skin que nos dan con el nivel 70 si no estoy mal los 60 son en la página 6 páginas 5 no me acuerdo es mucho es una unidad de élite más alta que los quimera listo entonces para que eso lo tengan en cuenta vamos a entender un poco el tema de la historia y también tenemos el cubo de nanomáquinas alienígenas lo único que dice es que genera un bioma alienígena de gran superficie durante un corto periodo de tiempo como les digo no hay gameplays aún de momento no hay digamos que vídeos en que nos permita saber si estos objetos ya están disponibles creo que hay que jugar chicos y por eso les digo que esta tarde estará en directo vale estar en directo a las 5 de la tarde sin embargo vayan a mi instagram por allá les dejaré una historia para que lo tengan en cuenta listo y no se vayan a perder el directo jugando a fortnite la nueva actualización listo para comprobar todo este tipo de cosillas digamos que estas son las armas que tenemos nuevas lo que tenemos también nuevos chicos es que podremos acceder a la nave nodriza vale aquí tenemos como una especie de vídeo en el cual les voy a estar mostrando digamos que el vídeo fue grabado por el señor rubén vale así que vamos a ver un poco cómo funciona este tema de entrar a la nave nodriza bueno chicos como nos dice que el señor rubén sólo se puede entrar a la nave nodriza en los modos solitario dúos tríos y escuadrones en cada partida vale los platillos abductores tienen el siguiente aspecto como ustedes lo pueden ver allí y solamente aparecen tres en el mapa así que ustedes deciden seguir a esa zona no los van a abducir a todos van a producir jugadores al azar puede ser que te absorban a ti puede ser que no vale si tú vas a la zona va a salir esta cinemática en la cual te abducirán te van a meter como una especie de camarita como dice iniciando experimento número tal y hay diferentes jugadores en la zona pero te van a hacer una arma te van a dar un arma que no hace daño sino que solamente te permite empujar a los rivales cuál es el objetivo de entrar acá te van a meter en una zona la cual hay diferentes partes del mapa como diferentes islas diferentes pedacitos del mapa esto es como una parte de rincón rencoroso también hay una zona como lo que nos recordamos a la parte del volcán o esta zona me parece que no me acuerdo el nombre chicos esta era como bueno me acuerdo que era una zona que quedaba al sur del capítulo 1 de la isla del capítulo 1 etcétera el caso es que si nos caemos no perdemos si no perdemos tiempo literalmente lo que el objetivo es capturar unas monedas de oro que aparecen en esa parte de la nave nodriza con esa parte creo que vamos a tener más tiempo no sé o orbes de la cámara de color dorado es lo que no entiendo y cuando se agota el tiempo chicos según los orbes que tú hayas capturado creo que te van a aparecer cofres según los orbes que tú hayas capturado si capturaste 10 orbes creo que van a aparecer 10 cofres en esta parte obviamente aún no lo comprobó como les digo no sé si salga luz muy bueno literalmente pero por lo que veo solamente sale luz gris creo que no sale luz así súper ultra épico yo pensaba que iba a salir de pronto luz legendario de ese estilo pero como ven hay bastantes cofres entonces chicos les recomiendo y luego serán abducidos nuevamente o teletransportados a la isla de Fortnite pero aparecerán muy 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 arriba no van a aparecer abajito al lado de los rivales si no van a aparecer obviamente desde bien 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 alto listo entonces chicos es una nueva función que tenemos así que los que lo quieran aprovechar caer donde están las naves abductoras y los que no pues realmente seguir jugando común y corriente recuerden que esto estará activo solamente en partidas públicas vale por otro lado chicos también tenemos nuevos digamos que parásitos que significa esto que son como unos parásitos alienígenas que se le están adhiriendo o pegando a los animales vale como ven pueden ver este jabalí tiene un parásito algo en la cara lo que tenemos que hacer es dispararle al cuerpo al cuerpo del animal para poder obtener el parásito si no lo eliminas antes de que se te pegue el parásito te va a hacer daño pero atención porque no te va a quitar toda la salud así que no se preocupen te va a quitar solamente a 40 de salud ya cuando la salud te llegue a 60 de ahí no va a bajar vale de ahí no va a bajar que te permite el parásito moverte más rápido saltar más alto y obviamente pues digamos que tener una ventaja sobre el rival un poco pero obviamente ten en cuenta que no te va a permitir llevar los 200 de vida si no te va a permitir llevar 160 fijos vale porque te va a drenar siempre 40 de salud como pueden apreciar acá si se lo quieren quitar chicos de lo que pueden quitar con fuego con agua o si se disfrazan de algún npc pero apenas se lo quiten chicos no crean que se va a eliminar si no se le puede pegar a otra persona o inclusive se te puede volver a pegar a ti así que es no si no lo quieren usar o esto les recomiendo eliminarlo como pueden apreciar se le pegó a la otra persona entonces chicos es algo bastante divertido pero vamos a jugar con esto así que este tipo de cosas me gustan así que vamos a estarlo probando esta tarde en directo vale bueno chicos eso sería lo que tenemos literalmente nuevo en la isla como les digo hay que probarlo ya en partida jugando obviamente pues disfrutando de este contenido vale pero recuerden que hoy también con la actualización llegó el evento verano cósmico listo así que abajo en la descripción les dejo el link para que puedan leer toda la información si no entienden algo pues obviamente lo puedan verificar listo verano cósmico de forma y prepárense para ir a la playa con recompensas nuevas y mucho más listo puede que haya una nave nodriza gigante en el cielo pero no hay gente que eso impida que se diviertan bajo el sol el evento verano cósmico comienza ahora chicos como les digo apenas entren al juego van a ver el trailer si no lo quieren ver en el juego pues aquí lo pueden disfrutar en la página si aún no se les ha actualizado el juego para que tengan en cuenta cómo funciona este tema vale desde ahora es decir del 22 de junio hasta el 5 de julio a las 12 de la noche hora mexicana hora colombiana más o menos 12 hora argentina también tengan en cuenta la emoción de los entusiastas de los alienígenas se convertirá en una auténtica fiesta de bienvenida durante esta celebración extraterrestre disfruten de los mtl del modo creativo favoritos de los fans desbloqueen recompensas veraniegas y pónganse su mejor conjunto playero gracias a los atuendos nuevos y antiguos además los abductores acaban de realizar su primera visita a la isla vale aquí tienen un tema de lo que les comentaba los abductores cómo funciona en todo este tema si no entendieron cómo funciona pero creo que fue bastante claro el vídeo para que lo entendieran no tenemos mpl del modo creativo misiones y recompensas de la orilla vale los modos de tiempo limitado el modo creativo populares que volverán para verano cósmico son guerra de zonas en dúo equipos personalizados de vídeo producían vuelos volátiles aviador campal y el post vale para que lo tengan en cuenta podrán completar misiones para desbloquear recompensas aptas para cualquier fiesta playera desbloqueen la sabrosa mochila retro congelamiento cerebral y cada uno de sus sabores el planeador tabla de planeo llama y todos sus diseños y mucho más aquí tienen como una mini miniatura de los de lo que vamos a desbloquear listo pero ya lo vamos a ver en el juego quieren más recompensas los jugadores desbloquearán la pantalla de carga costa creyente un retrato del apasionado punto de interés por completar tus misiones de verano cósmico al completar 6 los jugadores desbloquearán el papel paleta helada lo que le dará a su equipamiento el aspecto incolorido dulce helado y por completar 12 desafíos los jugadores desbloquearán el gesto caprichito que es como ir en un vehículo como helados es bastante y bastante interesante todos los mpl y sus misiones están disponibles en orden durante el transcurso de verano cósmico y estarán activos hasta que termine el evento vale que será hasta el 5 de julio islas de verano tomen el sol en el modo creativo todo tiene que ver chicos con verano vale verano usen atuendos nuevos y antiguos al final como pueden ver aquí en esta pantalla tenemos diferentes nuevos aspectos de verano vale los cuales se los dejaré al final del vídeo para que los puedan disfrutar hay diferentes aspectos estos van a ustedes sirviendo en la tienda algunos vendrán como packs de pavos y otros serán skins diferentes o sea skins aparte listo entonces para que eso lo sepa al igual que los visitantes que ni siquiera proviene del planeta están invitados a esta fiesta veraniega no importa en qué hemisferio vivan listo entonces chicos tenemos todo ya todo disponible del evento todos pensamos pero creo que va a ver como una especie como de como les decía hay un desafío que dice que tenemos que asistir a un evento literal pero no sé de momento cuando será en estos días les estaré confirmando cuándo es cómo es y qué tenemos que hacer listo de momento lo que vamos a hacer es pasar al juego para que ustedes pueden apreciar que tenemos allá nuevo listo que no es mucho pero para que lo puedan apreciar como deben completar los desafíos que desafíos hay que hacer bueno etcétera listo bueno chicos ya estando aquí en el juego lo que principalmente nos interesa bueno son las noticias que tienen verano cósmico se detectó una posible amenaza de abductores y obviamente pues el cambio de la tienda listo pero lo principalmente chicos son las misiones que tenemos como pueden ver apreciar tenemos diferentes misiones vale como decía en el comunicado por completar 12 misiones vamos a recibir esta recompensa sólo con completar hoy 2 vamos a recibir la pantalla de carga de verano cósmico por completar 6 vamos a recibir el papel y por completar 12 vamos a recibir el gesto que está bastante interesante donde pueden apreciar las misiones que tenemos de verano cósmico aquí donde está este solecito vale aquí están las tres épicas pero aquí tenemos las que tenemos que completar que son como digamos raras vale que son cuatro misiones en donde dice inflige daño a jugadores en guerra de zonas en trío debido consigue eliminaciones con disparos a la cabeza en guerra de zonas obtén vida o escudo en guerra de zonas y ayuda a compañeros de equipo a conseguir eliminaciones en guerra de zona nos va a dar experiencia y nos va a dar la paleta nos van a dar aquí un planeador nos van a dar aquí una estela de caída y nos va a dar un emblema listo y digamos que si no calculo 65 mil 105 mil de experiencia creo que eso nos permite subir como nivel y medio así que para que lo tengan en cuenta listo donde completar estas misiones chicos como ven aquí vamos a tener este modo de juego que sé que tenemos que jugar hoy para desbloquear esas cuatro recompensas así que ánimo a jugar esto con amigos si lo quieren hacer solos obviamente los va a emparejar con más jugadores así que a entrar a jugar listo y disfrutar obviamente y desbloquear muchas muchas recompensas bueno por otro lado chicos recordarles que ya se repararon algunos errores como uno que no nos dejaba completar estas dos entradas de los personajes vale y tenemos dos npcs nuevos así que para que lo tengan en cuenta creo que el 02 es quimera que ya estará disponible no sé en qué zona está aún de momento eso no lo he confirmado y el 18 creo que sí así que para que lo tengan en cuenta listo así que irlos a buscar y los a jugar los que ya estén jugando felicidades como algunos que están por acá completando ya misión citas listo chicos entonces esto sería lo que tenemos el día de hoy a completar el evento de verano cósmico a jugar para probar todo lo que tenemos nuevo nuevamente esperar que la isla vaya cambiando conforme pasan las semanas listo aquí los dejo con todas las skins filtradas todo lo que va a llegar los cosméticos nuevos que están bastante bastante guapos y me despido por acá no siendo más los nuevos en directo esta tarde noche listo un abrazo nos vemos en el próximo bye bye chau chau